qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo yo soy fer esto es zona autos amigos ya vieron ahí en la miniatura yo he visto que los autos nissan les gusta mucho pues miren aquí les estoy preparando este vídeo con este precioso nissan centra esta es una versión x e recuerden que estos autos como fueron muy vendidos muy buscados en su tiempo este es modelo 2006 miren les voy a ir un poco a poco mostrándoles a detalle lo que este auto me gustó para empezar la pintura es todavía la original se encuentra en muy buen estado la pintura crean me miren cuenta todavía con sus polveras originales este cuenta con un son un ring de 15 pulgadas ahí estás observando el costado vamos a ver un poco la parte de atrás como puedes ver trae placas de jalisco y miren el otro costado la línea que bien está de una vez les voy a mostrar lo que es el interior de este auto aquí estás observando la tapa interior de la puerta estos solían venir con esta combinación tela sus plásticos impecables mira nada más las cañuelas que por lo regular son los primeros que es que se maltrata este está impecable este viene los cristales manuales no son eléctricos mira de este lado te estoy mostrando el interior su tapicería impecable así como lo estás escuchando no es que sea exagerado así está la tapicería mira nada más sus costuritas ni una quemada de cigarro como que el dueño no le gustaba fumar porque está impecable este es automático aquí estás observando su consola central mira su estéreo original ahí lo alcanzas a ver nissan este trae para discos compactos y mira de ese otro lado su tablero está original muy original ya como vistes es automático únicamente cuenta con dos dueños hace mención que está todo pagado también este auto trae aire acondicionado dirección hidráulica bueno aquí te estoy mostrando ya el motor mira nada más que bien está lo limpio que se ve este es un motor 1.8 y mira de este lado otro detalle aquí que me llamó luego luego la atención esta etiqueta en donde hace menciones de las especificaciones para el aire acondicionado mira otro detalle si alcanzas a observar esta gomita estos sellos son todavía de los originales que no no ha sido removido a ninguna pieza aquí es donde te das cuenta que realmente el auto ha tenido un trato realmente impecable y mira de este lado para que veas cada detallito todo todo muy muy limpio mira hasta el último rincón también te quiero mencionar que no está el motor lleno de armorol o porque le ponen brillo esto está natural lógicamente si está limpio pero mira cada detalle ni un cable fuera de su lugar nada de cosas raras vaya la verdad que el dueño que lo tiene pues se ve que lo cuida mucho y vamos a ver ahora la cajuela para abrir la cajuela mira ya vistes aquí ya la botón y vamos a ver un poquito el interior para que veas tú el trato que ha tenido esta pieza mira que no está maltratada esto te da también una idea de que el auto no le cargaban cosas no se maltrató todo el interior su alfombra también en buen estado ya ves que esta pieza también fue rápido se la echan esta es todavía la original aquí estás observando estos detallitos mira son los originales y miren otra cosa bien importante esta es la llanta de refacción la original esta no es una que por ahí se encontraron no esta es la original y esta nueva nunca se usó ahí estás observando y estás viendo un poco a detalle es el original y pues mira trae su gato en una bolsa de herramientas y el triángulo de señalización y pues mira un poco a detalle aquí toda esta área esto es lo que a mí me gusta a veces enseñarles a ustedes amigo que vean estos autos que buscando buscando te los encuentras todavía lógicamente estos autos pues no los vas a encontrar al precio que normalmente los verías estos por el trato que tiene si la verdad te cuestan un poco más cuánto están pidiendo por este centra 75 mil pesos amigos ya escuchaste si tú estás buscando un auto que la verdad no le vas a meter nada este auto como te hice mención ya está nada más para el día a día y un otro detalle que se me estaba pasando mira te voy a mostrar este último detalle para que te animes más este auto todavía trae su manual ya ven que la mayoría de la gente por allá los vuela los vota para qué quiero eso trae su verificación pues trae sus tarjetitas cuando salieron de agencia de los vendedores o de la agencia pues miren aquí están viendo este ese detalle su manual de garantía que venía en ese tiempo también aquí debe de venir su código para para el estéreo pues ese es otro detallito más que te das cuenta cuando los autos miren otra cosa que aquí acabo de ver y no me lo estaba mencionando al dueño a ver tú que eres conocedor dime qué significa este plástico miren están viendo conocedores díganme este plástico porque lo trae aquí pues no hay que ser conocedores o tener mucho conocimiento ese plástico ese plástico perdón que estás viendo es cuando salen de agencia imagínense nunca se lo quitaron ahí está vamos a ver la parte de atrás a ver si también trae plásticos así es amigos miren ahí está quiere decir que el carro aún conserva sus plásticos de bajo alfombra o de la alfombra en este caso más bien créanme que eso es muy raro eso habla bien que el auto ha sido conservado pues ahí tienes una opción más amigos te voy a mostrar este nissan centra ya vistes el que te acabo de mostrar vas a ver tú la diferencia pero si se te hizo caro bueno aquí está esta opción más si tú eres amante de los autos centra pues mira tú dime a ver qué te parece este aquí estamos observando un poco el interior en este también trae sus elevadores o cristales manuales mira estás viendo el tablero su consola central la tapicería también este cuenta con tapicería original aquí ya le hicieron este detallito la costura seguramente se le rompió ahí estás observando su pintura en buen estado todavía y vamos a preguntar qué año es qué año es caballero este es modelo 2002 este es estándar ya vistes ahí este ya no es la pintura original esta tiene ya un baño es un color blanco perla con el reflejo del sol no sé si lo alcances a notar pero ya no es el original pero quise también mostrarte lo para que veas y con pares de uno y de otro cuánto están pidiendo por este auto me hace mención el propietario que está pidiendo 38 mil 800 pesos ahí te voy a estar dejando en pantalla el número de contacto para que pidas más información amigos pues esta va a ser otra opción más este es un centra modelo 2001 este es automático este cuenta con su factura original hace mención todo pagado llantas nuevas de una vez vamos a ver cuánto están pidiendo por este por este están pidiendo 57 mil pesos y hace mención aparte cambio 57 mil pesos este es un color doradito está muy bonito aquí estás observando un poco no sé si se alcance a ver ahí las llantas yo te hago mención están en buen estado media vida o más de media vida este cuenta con placas de jalisco y mira a diferencia del de otros que te estoy mostrando por ahí te mostré uno eléctrico este también son manuales los cristales de este lado ve más a detalle su interior su tapicería la original todavía aquí estás observando su tablero ahí estás viendo aquí tiene un detallito no sé si lo alcances a ver mira qué tal pues esta es una opción más que te estoy presentando espero que te esté sirviendo este vídeo para comparar para ti que andas buscando este también trae desempañante trasero sus calaveras su defensa en buen estado ahí estás observando el otro costado este tengo mención no trae esas no son las polveras originales ahí le pusieron otras pero ya va en gustos y eso no te afecta a ti pues posiblemente sea la opción para ti ahí tienes una opción más amigos por último checa el frente en buenas condiciones recuerda que este vídeo es informativo para ti que andas buscando un auto para que compares antes de comprar igual si algún auto de los que tuviste este gusto ahí te estoy dejando el número de contacto para que tú llames y pidas más información amigos pues miren les voy a presentar este último centra en este vídeo para que vean la diferencia entre uno y otro este es modelo 2001 este es automático eléctrico quema cocos cuenta con factura de agencia hace mención cambio si tú tienes un auto que ya no es de tu agrado una camioneta o estás necesitando un auto más económico que no gaste tanta gasolina pues éste puede ser la opción para ti y una vez te voy a pasar el precio por esto están pidiendo 57 mil 900 pesos este trae quema cocos mira vamos a ver por dentro un poco a detalle a mira otra cosa este es eléctrico ahí estás observando y mira la tapa interior el trato que tiene aquí estás viendo también que está en buen estado de este lado mira todavía cuenta con su tapicería original ahí estás observando el otro lado del asiento de aquel lado que te parece este auto ya salió con bolsas de aire este es automático mira estás viendo su consola central vamos a ver un poco aquí abajo mira también trae su alfombra original pues ahí estás viendo un poco a detalle no te lo voy a poder mostrar 100% sino este vídeo se va a alargar nos vamos a ir rapidito mira aquí estás observando la parte de atrás también su asiento su tapicería que todo está en buen estado este trae desempañante trasero y todos sus cristales en buen estado ninguno está estrellado aquí estás viendo el frente sus faros su coraza o parrilla mira también están en buen estado este trae volverás son las originales ahí estás viendo sus llantas de media vida y alcanzo a observar un poco y aquí estás viendo un poco el costado para que veas que no tienen golpes a la vista su pintura en buen estado desconozco si sea todavía al original pero que me dices del trato que tiene mira sus calaveras también completitas este detalle vanza las fuentes ahí estás viendo qué te parece esta es una opción más que te voy a dejar para que tú compares y tomes la mejor decisión espero que este vídeo te haya gustado recuerda que es informativo por último se me pasó decirte trae placas de jalisco amigos espero que les haya gustado este vídeo de este auto que les traje la verdad si tú estás buscando a un auto impecable creo que este puede ser el ideal para ti amigos ya vamos a dar por finalizado este vídeo si eres visitante nuevo te invito a que te suscribas también no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo amigos fue un gusto un placer nos vemos en un próximo vídeo hasta luego vámonos